Música Buenos días a todos, gracias al alcalde por estar aquí, porque aquí volvemos a coincidir Una inmersión durante un febrero fin de semana en el mundo flamenco en Sevilla Das gewinnspiel ist praktisch eine Eintauchung in die Welt des Flamencos Vice-Prior Meister Director del Turismo de Sevilla Der Director des Tourismus von Sevilla Bueno, no hay algo más completo Es gibt nichts más completo wäre Ahora, para saber quiénes son que van a ganar, vamos a proceder al sorteo Um bekannt zu geben, wer nun die gewinner sind, führen wir weiter mit dem gewinnspiel Con esto ya procedemos Und wir führen rumen fort Señor alcalde, coja usted, por favor, la primera pelota de esta sorte Der Herr Programmeister wird die erste Nummer 7 Es un 7 Nummer 7 Pero esta pelota tiene que devolver a... Cristina, por favor Oh, Cristina, sí, tiene esa Nummer El 1 El 1 Es el 1 Número 1 La volvemos a poner La volvemos a poner Ahora Tercera tira Alcalde Dite retención El 5 El 5 El 5 El 5 Y finalmente Tenemos 7150 Y... Cristina, 24 Unos abiertos ¿Han wir die letzte Nummer von Cristina Rezo? Uy 7 7 7 7 7 7 Y... Y... ...resulta premiado el número de orden 7157 y en pruebas de conformidad firmo nuestra acta a los efectos oportunos de hoy fe en Sevilla a 26 de abril de 2019. Es un placer colaborar y participar en este bonito acto de sorteo y hacerlo además aquí en nuestro museo. Ese atractivo paquete de visita a la ciudad en torno a una experiencia sobre y de flamenco, una experiencia completa e integral sobre lo que es el flamenco. Es una experiencia clara de hecho. Así que enhorabuena a ambos. Gracias. 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 Gracias.